El crédito va a ser garantizado con la planta. La provincia va a proceder a hipotecar la planta pesquera de Río Salado, con lo cual garantizamos también los haberes de todos los trabajadores para el futuro. Hoy no tenemos esa garantía. Han presentado la documentación, están analizando. Mañana vamos a saber exactamente si todos esos avales presentados. Mañana o pasado, a más tardar, vamos a saber si todos estos avales presentados, la escritura presentada por la planta y demás, reúne todos los requisitos necesarios para poder desembolsar el dinero. Hecho esto, el trámite lleva algunos días. No vamos a precisar hoy una fecha para no generar a ustedes un día, sí, cuando tengamos la seguridad. Son las cuatro quincenas, más otros gastos de algunos servicios para que se pongan al día y puedan empezar a... ¿Se puede estimar el costo total del crédito? Es más de cuatro millones de pesos, cuatro millones y algo máximo. Lo que decimos es el dinero, como leyó Juan, es el famoso fondo pejero que tiene la provincia para poder dar y se ha determinado que sea únicamente para sistemas productivos, o sea, para que puedan seguir produciendo. Y esperemos, bueno, que todo esté en orden. Y también, como ustedes saben, como ya ha pasado hace dos años, el dinero no va a la empresa, sino que va directamente a cada CBU de los trabajadores. O sea, que la empresa, lo único que hace, tiene que devolver el dinero, pero no lo utiliza, sino que va directamente a la cuenta de cada uno de ustedes. Como pasó en el 2016, lo que fue, que se dio un crédito también y se le pagó directamente a la otra. Javier, se habló del día después, digamos, esto es un hasta aquí ahora. El día después. Sí, este compromiso, en definitiva, el compromiso que hace la provincia está sujeto a la continuidad de la actividad laboral, digamos. Ningún sentido tiene que la provincia ponga hasta 5 millones de pesos, que ese es el monto máximo financiable, si la empresa no quisiera continuar. Digamos, esto, los que estamos en la mesa, más la gente del gobierno provincial que estuvo en la reunión de hoy, insistimos exactamente sobre el mismo punto. Digamos, todo está atado a la continuidad laboral, ¿sí? La verdad que en esto tengo que destacar, es un fondeo de dinero importante. Si bien para ustedes la resolución del problema salarial, para la empresa es un acompañamiento importante, porque con 6 meses de gracia, es decir, 6 meses en los cuales no va a pagar la cuota, y después con un interés del 12% anual, es realmente, para que nos entendamos, es muy buen negocio, entre comillas, para la empresa tomar este crédito. Así que esto se hace en función, obviamente, no de la empresa, sino de cada uno de ustedes que puedan percibir la deuda laboral, que como todos ya sabemos, son 4 quincenas y ya están en marcha, desde el primero a la quinta quincena, ¿sí? Como decía el doctor Casadell, no les queremos dar la precisión de cuándo estarían ustedes cobrando, porque nos falta que entre mañana, podría ser inclusive como máximo pasado, vamos a poder ver si la totalidad de la documentación presentada por la empresa, las garantías, nos referimos, presentadas por la empresa, son suficientes para poder asegurar el cobro de ese crédito que la provincia le va a dar. Pero una vez que eso esté ya completo, creemos que la gente de la subsecretaría de Pesca, el licenciado Bride, va a poder darnos ya precisión de qué día les estarían depositando los haberes. Lo que para ustedes puede ser una ansiedad, que la entendemos de saber cuándo van a cobrar, nosotros también tenemos que ser serios y responsables, porque en estos últimos 15, 20 días, les han mentido tantas veces que nosotros no queremos hacer lo mismo, aunque si por fuera, por una cuestión burocrática, se atrasara uno o dos días, no nos gustaría que estemos dentro de la lista de lo que le mintieron en cuanto a los días de cobro. Por eso... El generador, una pregunta. Estamos hablando del personal de planta, el personal de marinería también, ¿va incluido? Lo que se trabajó... Bueno, lo dejo... No, no, todos los reclapos que se vienen haciendo, específicamente el silicate de la alimentación, tienen que ver con los trabajadores. ¿Con el personal de planta? Exacto. ¿Y si las garantías no son suficientes, qué pasa? ¿Cómo? ¿Las garantías que presionan la presión son suficientes? Estaríamos en un problema. Pero estimamos que sí, estimamos que sí porque en realidad lo que están poniendo de garantía, para explicarlo, no sé si querés vos, Adrián, pero es sencillo entenderlo. La garantía va a ser la planta. Lo que tenemos que cotejar, o lo que tiene que cotejar quien va a prestar la plata, es mirar si no existen otras hipotecas o embargos que excedieran el valor de la planta. Estimamos que va a salir bien, pero ustedes imagínense que hay que mirar bien los papeles para no cometer el error de darle la plata a alguien que después no la va a devolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!